Inquirir, examinar, explorar, averiguar, indagar o investigar. Que a su vez es poner en claro o seguir una pista. Mejor dicho, hacerse preguntas es un ejercicio bastante común que practicamos todos desde chiquitos. Pero hay preguntas de preguntas y hay quienes se dedican profesionalmente a ese asunto de intentar resolverlas. Como Rosa Margarita Gómez, investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. Quien lleva mucho tiempo dedicada a la docencia, pero sobre todo a la investigación. Cuando empecé a investigar, si hago memoria no recuerdo. Y no recuerdo es porque el investigar siempre ha estado conmigo, o sea, va pegado de mí. Porque todo lo pregunto, todo lo observo, todo lo interiorizo. Entonces, yo pienso que, no sé, de pronto nació conmigo. Investigar en nuestro país y con nuestros recursos es durísimo. Todo el tiempo hay que pedalear de una manera ardua, pero además llena de virtudes. Entonces, porque tienes que practicarlas todas, tienes que practicar la tolerancia, la perseverancia, la paciencia e ir caminando sobre ello. Y claro, alrededor aparecen eventos, situaciones y personas que te están poniendo la piedrita en el zapato para que eso no se logre. Entonces, hay momentos en que uno quisiera salir conmigo. Como vemos, la búsqueda de respuestas es parte de su diario vivir, cosa que no es nada fácil. Pero ella ha tenido la fortuna de contar con su familia, no solo en lo personal, sino hasta con aquel asunto de la platica. Es que la familia en estas cuestiones tan complejas es un soporte fundamental, a tal punto que se convierte en un gran tesoro. En cuanto a mis hijos, los defino como mis dos tesoros. Son ambos súper especiales. Tengo un marido también espectacular y quiero resaltarlo porque es una persona que me ha dejado crecer. Es una persona que me ha dado el mundo y ha dejado que yo crezca alrededor de él sin intervenir, sin intervenir condicional. Además, ha sido mi mecenas. Yo a él lo llamo mi mecenas porque para investigar se necesita tener plata y recursos, no solamente de la entidad en donde estés y donde te den, sino de las personas alrededor tuyo como la familia. Esa dedicación y acompañamiento le han permitido adelantar importantes investigaciones sobre neurociencias. Actualmente, trabaja en su tesis doctoral con énfasis en genética humana y basta solo con leer el título del proyecto para entenderlo todo. Regeneración accional en sección medular de rata. Estudio preliminar de proteínas sintéticas y cultivo de glía. A mí me quedó clarísimo. A ustedes no. Mi investigación la realizo sobre la médula espinal de unas ratas, corto médula a nivel de tórax y luego añado las células de la glía, que son células muy lindas que proliferan y le he dañado con las células unas proteínas que ayudan a mejorar ese camino por donde las células van a correr. Eso hace que los animales o mis modelos experimentales o mis raticas hayan vuelto a caminar. Eso significaría, y es lo que se espera y es lo que está actualmente en el mundo, que los seres humanos puedan lograr mejorar la calidad de vida. Noten cómo camina normalmente sobre papel, se desplaza el tren trasero. Después de la cirugía noten que no puede apoyar sus patas traseras, sin embargo las delanteras quedan sobre el papel. Pasados 15 días, el reneo de una de las patas posteriores, aquí mostramos nuevamente el control para mirar cómo es el apoyo de estas patas traseras y cuál es el ángulo de la cola, es un ángulo que se mantiene en estos animales y al final noten cómo el animal vuelve a caminar, cómo apoya, cómo mantiene el arqueo de la cola, sin embargo aquí una de sus patas sale hacia afuera. Los logros profesionales han sido buenos, me ha tocado luchar, no han sido fáciles, pero creo que son satisfactorios, podría decir que excelentes y todo el tiempo a lo largo de mi vida he caminado sobre ello y ese andar que he logrado sobre mi carrera profesional o mis logros profesionales ha sido siempre mirando hacia adelante, siempre mirando hacia adelante, si logro algo sigo hacia adelante con una proyección y un futuro muy claro. Siempre he sido como un ratón de laboratorio. Siempre he sido como un ratón de laboratorio. Siempre he sido como un ratón de laboratorio. Suojando el ángulo de laboratorio.